Porque si está como policía, tiene que, ante un delito, actuar. Y por eso, si está con un arma, tiene que buscar repeler un delito, como en este caso. Fíjate que la mujer directamente le pegó tres tiros en el pecho al delincuente, en este caso en Brasil. Y no esperó ni siquiera que amenace o que realice un disparo al delincuente. El delincuente le estaba apuntando a las otras personas, pidiéndoles robarles directamente a unos metros, le dio tres tiros en el pecho y lo mató. Pero, en ese caso, con ese policía, está investigado por un exceso en la legítima defensa. Está libre, pero lo está investigando la justicia porque considera que, como estaba de espaldas el delincuente, no tenía que tirarle. Después, él tendrá una defensa para plantear que el otro delincuente que estaba ahí ponía en amenaza su vida o que estaba mostrándole un arma. No se ve en la Cámara de Seguridad si el otro delincuente le estaba mostrando un arma y que por eso se puede defender. Me preguntaba qué podía pasar en Argentina si ocurre esto. Bueno, es muy probable que un sector de la política o de determinados organismos te planteen que eso es un exceso porque la policía tiene que esperar que haya un riesgo mayor, por ejemplo, que el delincuente esté disparando para no poner en riesgo la vida del delincuente y directamente dispararle. Pero legalmente, si el policía tiene a alguien con un arma de frente apuntando, le puede disparar. Es un discurso de mano dura que tiene, obviamente, por toda la cantidad de gente que sufre la inseguridad, mucha adhesión. ¿Qué tiene que ver con todo esto? ¿Qué es? Ante un enfrentamiento y ante una posibilidad en la que el policía pueda asesinar al ladrón, desde un sector de la política no solo se está de acuerdo, sino se felicita y se condecora a cualquier policía que asesine a un delincuente porque además eso genera muchísima adhesión de mucho electorado que pide que se actúe de esa forma.